Me gusta vivir en Granada Porque me gusta me oír La campanao de la bella Que cuando me doy a dormir La campanao de la bella Que cuando me doy a dormir La campanao de la bella La campanao de la bella Mi amparo ¿Por qué vos llamas? Mi amparo ¿Por qué vos llamas? Mi amparo La campanao de la bella 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 La campanao de la bella